Gracias a Jesús por mi salvación, por la eternidad y por el dolor Y sea la verdad que tengo de aquí, y Dios, a ti mi vida te daré Jesús, contigo viviré, y mi cabalón sabré Te doy todo lo que soy, toma, 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 toma Jesús, contigo viviré, y mi cabalón sabré Te doy todo lo que soy, toma, 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 toma No eres el que quise en hogar, me pides en la oscuridad A los ojos del mundo en tus manos estarán Te doy todo lo que soy, toma, toma, toma Tu life en la oscuridad Que todo lo que soy, todo lo que soy, toma, toma Tom Cruise, contigo viviré Jesús, contigo viviré